Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos con Luis Márquez de Más Arquitectura. Arquitecto, muy buen día. Buenos días, ¿qué tal Abraham? Encantado de estar por acá, muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, gracias Abraham, primero que nada porque andas por acá visitando una de nuestras obras. Me presento también con ustedes, soy el arquitecto Luis Márquez de Más Arquitectura, junto con mi socia, la arquitecta Elizabeth Gardusa, que no nos puede acompañar por cuestiones de trabajo, pero le mandamos un saludo para cuando ve el video. Saludos arquitecta. ¿Dónde está usted? Estamos ahorita en la ciudad de Cancún, en un fraccionamiento residencial que se llama ACWA. Tenemos estos proyectos gemelos, que son proyectos casas para venta, de nuestro socio que es una inmobiliaria. Entonces, nos gustaría hablarles acerca de este experimento que hicimos en cuanto a la materialidad, en cuanto a darles una identidad diferente a cada casa, a pesar de que el programa arquitectónico sea el mismo, por cuestiones de costos, es el mismo programa para ambas casas, casas para venta, pero bueno, tratamos de darle una identidad diferente a cada una. Nosotros pensamos que, por ejemplo, esta que está de este lado izquierdo, casa Fuentes 28, tiene una estética un poquito más cálida, un poco más hogareña, pensada un poco más para una familia ya consolidada con hijos. Sus texturas, sus colores, se adecúan también un poquito más cálidos, esa paleta de colores. A diferencia de casa Tierra, que es un poquito más atrevida, un poco más suelta, un poco más natural, quizá como orientada a una pareja joven, que acaba de mudarse de su primera casa. Entonces, ese enfoque tratamos de darle a ambas casas, buscando esa identidad de la versatilidad del usuario final. Porque uno de los retos principales al diseñar una casa, y en este caso dos, y gemelas, es quién te las va a comprar. O sea, cómo va a ser esa persona. Va a ser un europeo, va a ser una familia joven, va a ser una familia adulta, tienen hijos, no tienen hijos. Entonces, eso es un buen punto de dónde empezar. Tratar de jugar con el programa, cumplir con la mayor de las soluciones posibles, o áreas posibles. Ese es otro tema. Aquí en este tipo de casas, en este residencial, hay mucha competencia con respecto a las demás casas de venta. Entonces, sí hay que cumplir un programa muy estricto en cuanto a si tiene alberca, si tiene cuarto de servicio. Entonces, siempre va a ser bueno que agregues todas esas áreas o las consideren. Porque si no, si hay una casa al lado, que tiene alberca por 100 mil pesos más, créeme que se va a ir el cliente para al lado. Entonces, este es el experimento que hicimos para lograr diferentes identidades y también romper un poquito con la monotonía de las casas que normalmente vienen aquí. Son casas que destacan un poquito más sobre estas otras, su materialidad, su calidez, su textura. Excelente. ¿Cuáles son las restricciones del fraccionamiento que les piden? Ok. Aquí nos piden, como es la avenida principal, es la fase 2 del residencial, ya son terrenos de 200 metros. Son terrenos de 10 de frente por 20 de fondo. Estos terrenos sí ya manejan una restricción lateral de un metro. Restricciones frontales de 5 mínimo y restricciones posteriores de 3 metros mínimo también. Entonces, ya queda una huella muy reducida también como para poder realizar el proyecto. Era lo que te iba a preguntar, si el pasillo lateral era una restricción. Sí, el pasillo, este es el nuestro, donde está la puertecita. Este de acá, pues, pertenece al vecino. Sí. Interesante eso que comentas, ¿verdad? De una casa de venta, tienes que tratar de analizar que la mayor cantidad de familias posibles, ¿verdad? Sí, esa es. Quieran vivir aquí, o un soltero que no les sobren dos habitaciones, ¿verdad? De hecho, mucha gente que había pasado, ¿no? Y ve las casas, les interesaba. Es interesante escuchar sus puntos de vista de que, oye, yo el clóset lo hubiera puesto acá, y dónde pongo mi cama king size en la recámara secundaria. Entonces, sí es escuchar como que los diferentes puntos de vista también de la gente. Y fíjate, ahorita que estábamos platicando de cómo empezar a desarrollar, ¿verdad? Para los arquitectos, el entrar al mundo inmobiliario, empezar a construir sus propios proyectos, estos primeros ejercicios, construyendo y diseñando para otras personas, para otras inmobiliarias, lo que comentas es fundamental. Porque así ya ese aprendizaje, ese comentario de que, a ver, las personas quieren que al menos quepa una cama king size en cada habitación. Entonces, ya empiezas a pensar que la cabecera mide tres metros mínimo, el vestidor. O sea, son todos esos puntos que, como recién egresados, estamos pensando en más hacer una obra de arte que aprender a hacer un buen prototipo de vivienda. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Aquí buscamos una funcionalidad total. O sea, por la cuestión es de que no sabíamos quién era el usuario final. O sea, no podemos hacer una pieza muy a nuestro gusto. Vaya, o sea, sí tiene impreso el gusto de nosotros, o de la oficina, la estética, la filosofía, pero sí enfocándose 100% a buscar la funcionalidad. También nos ayudó mucho hacer mucha colaboración con brokers, porque ellos nos iban retroalimentando de, oye, ¿sabes qué? Las casas de tres niveles, hay un buen porcentaje que no les gusta. O sea, realmente... Ah, ya. ¿Cierras el mercado a un 30%? Sí, pareciera que sí, ¿no? Pero recibimos una buena retroalimentación por parte de diferentes brokers de que realmente hay un buen porcentaje de gente que no les gusta el tercer nivel. Llámese para sala de juegos, sala de TV y menos dormitorio. Ah, sí. Entonces, por eso también decidimos quedarnos en dos niveles. Fue otro reto, ¿no? Compactar en dos niveles un cuarto de servicio con baño incluido, un área de lavado pequeña, tres recámaras arriba con baño incluido. O sea, sí fue un reto esa parte, pero... Y lograr una planta libre abajo, ¿no? Que también ahorita lo vamos a ver, que se sintiera un espacio mucho más amplio, aprovechar la ventilación que hay aquí que corre muy bien. Pero bueno, eso fue el ejercicio que hicimos en estas dos casas. Excelente. Pues vamos a entrar, jóvenes. Sí. Y aquí arriba vemos la primera decisión, ¿no? Esta cubierta un poco más ligera. Sí, por temas del aseolamiento, ¿no? Por ejemplo, tenemos hacia acá el norte. La fachada más o menos responde casi casi al noroeste. Entonces, recibimos muy poco tiempo de sol realmente aquí, ¿no? Solo nos sale un ratito por aquí y ahora ya lo tenemos acá. Nos tapa obviamente la casa de al lado. Entonces, para restarle luz, creo que iba a ser la solución equivocada. Entonces, preferimos mejor esta estructura ligera para que entrara un poquito más de luz también a la cocina, ¿no? Y se aprovechara esa vista que tiene hacia esta área verde. Es un colchón muy privilegiado, la verdad. Si te das cuenta, justo, fíjate qué curioso, justo los dos terrenos que tenemos son los que tienen la vegetación más densa. Porque acá de este lado derecho ya alcanzas a ver allá. Y del lado izquierdo igual, se ve más pobrecito. Entonces, hasta eso nos jugó a favor, ¿no? Es un gran terreno. Orientación casi norte y vista verde. Sí, créeme que se siente bastante el flujo de aire también cuando abrimos las ventanas. Está muy agradable igual en la parte de arriba, ¿no? Estas celosías de aquí que se van a abrir. Ya lo vamos a ver igual ahorita si quieres que subamos. Entonces, le da un dinamismo a la fachada también de que puedes tener abierto, cerrado, como el cliente lo vaya a decidir. Y puedes tener toda la entrada de aire también. Excelente. Ahorita vamos a conocer el funcionamiento, ¿verdad? Esas celosías siempre me dejan preguntándome cómo trabajan, cómo abren. Ahorita vamos a ver. Oye, y los materiales. Esta casa llama mucho la atención porque se ven impecables los materiales. Y este es el primero. ¿Esto qué es? Jugando pues con eso, ¿no? La paleta de colores es esa textura que yo te decía para generar una identidad más cálida, ¿no? Tenemos aquí terrazo. O sea, es un firme tipo terrazo en el que está conformado por un firme tal cual en cemento blanco, pero lleva revuelta una marmolina. La marmolina del color negro y blanca. La marmolina que ven aquí un poquito café y beige, ese es el agregado natural del polvo de aquí de la región, que también es algo muy privilegiado. Y siempre nos dan estos colores muy naturales, muy cremas, ¿no? Entonces, se revuelve la mezcla con poco de cemento, más cemento gris, perdón, más cemento blanco. Trituramos la marmolina, se hace toda la revoltura, se cuela el firme y ya que fragua, simplemente lo vamos desbastando hasta llegarle al grano y sacar el grano. Cuando lo desbastamos, ya procedemos a pasarle una pulida. Y luego, esto es algo que decidimos hacer nosotros, muchos no lo hacen, tiene una capa de sellador acrílico transparente mate. Para tratar de cuidarlo, el agua no le entra, de hecho queda como si fuera teflón, y es mucho más fácil lavarlo y preservarlo también. Entonces, fue una decisión que creo que ayudó aquí. Parece hasta plástico, ¿verdad? O sea, parece fenólico. Hubo una, sí, parece como estos epóxicos, ¿no? Epóxicos, sí, sí, sí. Hubo una señora que pasó y preguntó y pensó que era loseta, y dice, oye, ¿dónde está la junta? Que no la veo, ¿dónde está la loseta? Dice. Y ya le explicamos. Hasta se enojó, ¿verdad? A mí no me digas que no es loseta. No, sí, sí. Queda muy bien. Tratamiento aquí de piedra galarsa, natural, igual, de la región, ¿no? Entonces, todos los materiales son de acá de la región para lograr esta identidad también, esa calidez que tienen, ¿no? Aprovechar la calidez que tienen los materiales de acá de la península. Puerta de salam, maciza, enduelada, de pivote, ahorita la vamos a ver. Me gustó este detallito. Sí. Bueno, perdón, este. Ah, ya, esa fue una... Es que es muy limpio, ¿cómo cortas el material? Fíjate que fue algo que surgió a raíz de que, igual, no nos gusta a veces que queden como cosas muy toscas, muy expuestas. Entonces, fíjate, cuando teníamos el muro y decidimos agregar la piedra, nos iba a quedar a la vista del canto, acá de la piedra de este lado. Entonces, decidimos mejor generarle una boquilla que se uniera, de hecho, con el gotero. Si tú te das cuenta, da la vuelta con el gotero y baja del otro lado, de este lado de acá. Pues da la vuelta y baja. Y acá ya creamos también esa franja que nos va a dar el remate, esa frontera. Entonces, ya queda como de manera más confinada, más limpia la piedra. Una solución que buscamos por evitar una mala vista de la piedra del canto, ¿no? Y está genial, ¿eh? Quedó bien, quedó bien. Le da mucho cuerpo. Y luego la banca, ¿verdad? Sí, es una jardinera que, obviamente, tiene el propósito también de una pequeña banquita, ¿no? Para esperar por si se te olvidan las llaves o llegas ya tarde. O no te abrieron. Exacto. O también macetas, ¿no? Que creo que igual aquí se presta mucho a... La casa van a ver que tiene como partes que se deja mucho al criterio del usuario final. O sea, si quiere poner macetas, si quiere poner aquí un Buda, o sea, si quieren sentarse, no sé. Poner un Santa Claus. ¿Qué altura dejas la banca? Tiene, creo que tiene 40 acá. 40. Menos los 10 de aquí. O sea, tiene como 30 y cachito ahí. Los Santa Claus. Entonces, ¿y este qué acabado es? Este es un chucum, una pasta tipo chucum. Digo, ya las de conocer de la marca Kimi Plaster. Entonces, esta es la pasta Kimi Color, que es el chucum natural. Pero, te digo, aquí se hizo una inversión. Como son casas para venta, pero la verdad que el plus que se les está dando es la materialidad. O sea, escoger materiales de calidad, cancelerías, carpinterías y acabados. Para no demeritar mucho eso y que fuera un producto diferente al resto también. O sea, esa es la idea, ¿no? Entonces, es chucum, pero todo el acabado de chucum que está aquí en esta casa y en la otra, tienen una capa protectora de acrílico, transparente, mate. Entonces, este material de aquí, si le llueve, si le cae Coca-Cola, guisos, vino, no se va a manchar y es fácil de limpiar. A diferencia que si tú no le pones esto, luego, no sé si te ha tocado ver algunas fachadas de chucum que a los dos, tres años... Se empiezan a craquelar, ¿verdad? Se empiezan a gritar, ¿no? Y se empiezan a manchar y se ven negros, verdes y creo que... Digo, hay gente que le gusta eso, cómo el material envejece, pero hay gente que no. Repetimos mucho los arquitectos el envejecimiento del material. Sí. Y hasta empiezo a sentir que es como una excusa. Te voy a decir algo. A nosotros quizás sí nos gustará esa parte de... De la imperfección. Sí, como de la imperfección, como de que es una persona, un ente vivo que va envejeciendo y todo. Pero realmente a los clientes no, ¿sabes? O sea, yo apostaría que no les gusta a todos. O sea, ¿quién va a querer ver algo que paga en una buena cantidad y que a los seis meses esté negro y diga, ah, qué bonito se ve mi obra de... Está envejeciendo bien. Está envejeciendo bien. El arquitecto me dijo que eso era bueno. Sí, caray. Sí, que se viera feo es bueno, dice. Sí, pero no, no creo que... Hay un equilibrio, hay un equilibrio. Por ejemplo, el tema de adoquín sí es algo que creemos que aquí sí vale la pena dejarlo natural sin protección porque el hecho de que se vaya envejeciendo, como decimos, ayuda a que se cree este tapete o este diseño de diferentes colores, a pesar de que es el mismo color, de hecho. Y funciona muy bien para cocheras exteriores, para patios, la parte del adoquinado. Te da un buen aspecto, ¿no? También es una superficie aguantadora, es de bajo mantenimiento porque puedes cambiar cualquier pieza si se llega a bañar. Y es permeable, que eso ayuda bastante aquí. Ah, buenísimo. Sobre todo porque el residencial te pide área permeable. Entonces, manejamos toda esta parte de esa área permeable y sin problema, ¿no? Igual el patio. Y este adoquín también queda bastante bien. Este adoquín igual responde a lo mismo, ¿no? Simplemente es otro formato. Incluso fue una... Esto que tú ves que tiene como pasto, originalmente no era así. Todo era adoquín. Incluso esa franja de pasto de ahí, todo era adoquín, pero en el residencial, por cuestiones de reglamentación, te piden una cierta área de pasto. O sea, quieren ver el pasto tal cual, ¿no? Entonces, se tuvo que hacer... Y qué bueno, ¿eh? Qué bueno, porque si no esto se volvería solamente planchas. Se tuvo que hacer ese tratamiento y buscamos un diseño que le fuera también bien a esta parte de la casa y en el otro, pues cambiara. O sea, que se viera un poquito diferente. Ah, claro. Ahí lo hiciste corrido. Sí, aquí se dejaron más como una franja así. Y la siguiente franja, uno sí, uno no. Ya. Y la otra sí fue tal cual ajedrez. O sea, uno sí, uno no. Luego dicen que nos tardamos 20 minutos. Dice, ya se va a acabar el video y no han entrado a la casa. Bueno, es que a veces vale la pena. A veces vale la pena, definitivamente. Pues ahora sí, aquí está. Así, bueno, puerta de... No, se creen. Ay, qué bonito. Amplitud, luz, ventilación. Sí. Sí, la verdad es una... Es una casa que tratamos de que fuera todo un espacio abierto desde que ingresas. Se sintiera toda la amplitud hasta el patio. Si fueran techos altos, tenemos una altura de 3.22, de piso a lecho bajo de entrepiso. Canceles, pues, los más altos posibles, porque también para lograr este tipo de claros, pues, tenemos un elemento estructural aquí. Aquí, una columna, tenemos una trabe que se deja aparente por cuestiones, pues, de mostrar la materialidad también. Y aquí hay otra columna, ¿no? Aquí ahogada hay otra columna que nos sirve también como de este remate de contención para la escalera. Y, pues, sí, generar una amplitud y, como dices, hay una muy buena iluminación natural también. Ahorita hay un poco de nubes, pero normalmente entra muy bien la luz. ¿Qué pasaría si encendemos las luces? Veamos qué tal se ve. Sí, sí, esta fue una decisión de la arquitecta Elizabeth de tratar de generar como acentos, o sea, un poco más de acentos. Y la verdad, la idea es de que no está pensado, o sea, todas las lámparas pueden estar funcionando a la vez, pero no está pensado así. Está pensado como para generar diferentes atmósferas. La tira LED, pues, es una, ¿no? Las flat panels son otra, para otro tipo de función. Y estas acentos son para otro tipo de función. Aquí es el comedor. Entonces, lo que tenemos pensado es como que el bufetero vaya ahí y, pues, esa luz indirecta de LED, pues, le da cierta jerarquía o énfasis a esa parte, a ese mueble. Aquí en la cocina igual tenemos estas de acento. Y las otras, ¿no? Como para trabajo más, que necesite más luz, están las flat panel. Es que es muy elegante. He visto mucho esas lámparas en la arquitectura portuguesa. Como no tratar que exista la lámpara, sino como un objeto fuera de la loza. Es un poquito esa lógica. Sí, está bonito, fíjate. Y funcionan bien. Y la idea también era manejar todo en blanco. Porque incluso la cancelería. Valoramos mucho de meterla en color bronce o color natural. Y creímos que el color natural se iba a difuminar mucho mejor con toda la paleta de colores. Y la verdad es que la idea es que no se vea. O sea, que no te llame la atención de primer momento la cancelería, sino todos los demás acabados. Entonces, algo parecido, tomamos la decisión con las luminarias, que fueran blancas. Entonces, te voy a abrir por acá para que entre un poquito de aire. Que no cuenten, ¿verdad? Sí. Sí, exacto. Que funcionen, pero no te distraigan de la vista de lo que importa acá abajo. Tenemos aquí una cancelería línea española, que es otra decisión y acierto que se tomó para darle un poco más de valor a la casa. Mosquitero corredizo que siempre ayuda en esta zona de acá. Más ligeras, mejores carretillas. Exacto. La verdad que este tipo de línea de aluminio es muy buena. Te da hermeticidad, te da un cuerpo mucho mejor en los paños de cristal, no importa la altura. Tienes una mayor robustez y corre mucho más fácil también, aunque tenga una altura grande. Y otra de las decisiones que llaman mucho la atención es el acabado de las traves. Sí. O sea, pareciera que es el diseño de un ingeniero en el sentido de que les gusta dejar expuestos, o más que no les guste, no les importa, ¿verdad? Dejarlas expuestas, pero aquí se nota cuando, o sea, esa es como tu primera impresión cuando las ves, pero después las vuelves a ver y las vuelves a ver y dices, no, 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 esto no es igual. O sea, aquí hay como una intención, ¿verdad? De que haya, que estén jugando en el espacio también, ¿verdad? Totalmente. Cuando de hecho se hizo el proyecto estructural, dejamos la sugerencia de que quedaran visibles estos elementos. Aparte de que también ocultarlos, pues iba a ser mucho problema, ¿no? Entonces, la verdad, siempre los manejamos desde un inicio que iba a ser como que una parte que le iba a dar carácter, robustez e identidad aquí a esta sala comedor-cocina para que también no se sintiera muy abierto, o sea, que hubiera algo que te va delimitando de cierta manera y te da un énfasis en cada área. Esa trabe te divide visualmente también estas dos áreas, ¿no? El área del comedor, el área de la cocina. Entonces, cemento pulido, tal cual, ¿no? Es puro cemento pulido. Sí. O sea, no es un acabado quimiplaster. No, es puro cemento pulido. O sea, es muy bien. Ha envejecido bien, porque sí, al inicio se veía muy oscuro y dijimos, ching, o sea, se ve, o sea, la paleta es muy clara y pum, de repente, ¿no? El gris, pero no, o sea, a medida de que el concreto pues va fraguando, va envejeciendo, digamos. Sí, va perdiendo humedad. Va perdiendo humedad. Entonces, esta apariencia creo que era la que buscábamos y ahí se va a quedar. Está perfecto. Y de este lado, la cocina, todo abierto, libre. Sí, exacto. Que haya un área de convivencia un poco más, este, fluida, ¿no? En todo este espacio, que se sienta como uno solo. Creo que para cuestiones de reuniones funciona muy bien que todo esté a la mano y todo esté abierto. Qué interesante cómo pareciera que la escalera forma parte de la cocina. Claro. Como si fuera también una barra. Aquí era la búsqueda de eso, ¿no? La verdad es que el cliente fue muy permisivo en cuanto a qué podíamos hacer y nos dio la libertad de nosotros atacar este proyecto de la mejor manera. Obviamente no le íbamos a fallar. Se buscó una mejor solución en cuanto a tener un equilibrio en que fuera un proyecto de venta, pero también que se sintiera algo diferente a lo normal. Entonces, la intención aquí fue jugar con el contraste, ¿no? De algo muy, muy, muy característico de la zona que son las maderas con los acabados naturales, ¿no? Entonces, se mezcla todo esto del chucum con la madera de salam y pues creo que se obtiene un buen equilibrio, ¿no? La cubierta, decidimos por esta cubierta de granito viscón white para que contrarrestara un poco esa naturalidad. Porque también hay gente que a veces no le gusta mucho esto, siente muy rústico. Entonces, a la hora de poner esta cubierta, como que balanceamos también ese estilo residencial con algo natural. Y un backsplash de tal cual, un cerámico. Claro, no dejarlo libre todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Darle cuerpo. Sí, la verdad creo que ayuda a toda esta parte del backsplash por cuestiones del uso de la cocina y salpicado y todo. Creo que el blanco pues ayuda a que se pierda un poquito más también, pero te da la protección. Muy bien. Y de este lado, ¿qué está pasando por acá? Que está bastante interesante también el mundito que se genera entre la columna, el basamento. Porque esta parte de la escalera es como si fuera un basamento y luego la escalera se vuelve más ligera. De hecho, este es uno de nuestros puntos que más nos gusta. O sea, esta parte del murete, bueno, el macizo, más bien es algo más macizo. El basamento primero de la escalera, luego el otro desarrollo. O sea, creo que esta vista de aquí siempre nos gustó bastante, incluso desde obra. Creímos que era un punto fuerte al momento de ingresar a la casa, ¿no? Es un remate que agrada, que llama la vista. Y la idea de que fuera un basamento es para que no se sintiera tan pesado el desarrollo de la casa. Porque, pues digo, al tener una altura de 320 aquí, pues sí lleva un poquito más de peldañas, ¿no? Entonces la idea fue dejar un basamento primero, llegar a una parte de descanso, girar y pues continuar el desarrollo de la escalera. O sea, por eso se separan ahí, de hecho, la escalera del basamento. Es un muy buen detalle, ¿eh? Sí. Igual el remate de la trave, ¿no? Rematarla, las buñas para diferenciar uno del otro. Creo que también le da una estética diferente. Y el haber aprovechado, porque parece que no, pero la casa dialoga con el lateral. O sea, estas ventanas, esta puerta, esta otra, son aberturas que le permiten la circulación del aire y la luz. Sí, para dos cosas, yo creo principalmente, ¿no? Saber qué sucede ahí, o sea, estar al pendiente indirectamente, ya estés en la sala, en el comedor o la cocina. Y también bastante captación de luz, aprovechando que el muro es blanco de ese lado, pues te rebota muy bien la luz y entra de este lado. Ese remate aquí, igual de la ventana fija en el descanso, pues es un remate que llama la atención, pero aparte también jala más luz. Más luz. Es interesante, porque es como una lámpara un poquito abstracta, ¿no? Sí. Porque solamente ves la pantalla blanca atrás. Exacto. Esa era la idea, de hecho, que el aluminio fuera lo más delgado posible para que apenas se diera. Me agrada. Y aquí atrás, ¿qué es lo que sucede? Aquí atrás tenemos un muro como que nos genera de este lado un espacio para blancos. De este lado, pues obviamente va a albergar la consola o el mueble de televisión, ¿no? Para la parte de la sala. Y ocultar un poquito el baño de visitas, que siempre es un tema de que, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Sobre todo para aislarlo de lo que sea, pero aislarlo. Entonces, creo que en esta parte queda muy bien confinado, debajo de las escaleras. Y generamos de este lado un espacio de blancos que va a quedar para que el potencial cliente lo adapte a su manera, ¿no? Ya sea la cena o el mueble de blancos, creo que puede funcionar igual y pues teniendo toda la altura posible. Perfecto. Y de este lado, pues un pequeño baño. Interesante. Ahorita vemos las medidas. Si aquí encendemos las luces. Este baño debe de tener un metro, un metro de ancho, 1.07. Ajá. Perfecto. El 1.07 te permite esto, ¿no? Tu lavamanos y tu sanitario detrás. Exacto. Y la verdad que no quedó apretado la parte del WC, gracias a que primero se desplanta el basamento. De ahí viene el otro desarrollo de la escalera. Claro que le queda una buena altura ahí. Claro. Ah, sí, sí. Definitivamente aquí está. No me había fijado de eso. Sí, exacto. No te sientes apretado. Aquí, jóvenes. Como ya le ganamos altura en el basamento primero, cuando da la vuelta a la siguiente rampa, pues ya queda más alto. Ajá. Sí, ahí debe de haber más de unos 70 en el punto bajo. Sí, sí, sí. Sin problema, cada vez cualquier persona. Unos detallitos, la cubierta de madera. Aquí es mármol. Ah, bueno, hay un fuego, ¿verdad? Sí, es un mármol de Travertino, Puebla. Bueno, tratar de dejarlo un poquito ni pulido ni mate. Eso es un intermedio, ¿no? Para que se sintiera la rugosidad también del material. Y dejando un frente aquí. Esta es una meseta de concreto. Pero el frente se le dio el acabado de chucum también, dejando una buña, ¿no? Dialogando con lo mismo que estamos haciendo afuera con las traves. Que no se toquen. Exacto. Y buscar un entrepaño de madera de salán. Entonces, tenemos los mismos contrastes que hay en toda la casa, ¿no? El chucum, el salán y las piedras. Buenísimo. Y la carpintería de las puertas, ¿de qué es? Todas son de salán. De salán. Sí, tambor y triplay de salán. Buenísimo. Bueno, para los que se están preguntando, recordemos que el terreno mide 10 metros de frente. ¿Le quitas un metro de pasillo lateral? Pasillo, tres metros atrás y cinco al frente, como mínimo. Entonces, aquí más o menos, ¿qué tendremos? ¿Como cinco de ancho en este espacio? En este espacio de aquí. Ajá. Ahorita te digo. Venimos preparados. Tenemos 4.67. 4.67. Sí, libre de muro a muro. Muy amplio. Aquí ya te puedes imaginar perfecto tu super sillón. Exacto. Una reclinable, que ya no se usan mucho, ¿verdad? Pero si eres de la vieja escuela, puedes tener un reclinable ahí. Entra súper bien y pues un buen centro de entretenimiento también. O sea, el comedor ni se diga. O sea, hay un buen espacio para el bufetero, para el comedor. Te cabe el piano. Claro, aquí hubo una decisión de dónde poner el comedor y cuál la sala. Pero optamos porque creo que la sala era la que debía de tener el privilegio de la alberca. De alguna manera, creo que va más ameno ver tele con ver la alberca. Entonces, igual es una alberca de acabado de chucum. Con ese recubrimiento que hemos estado mencionando de un sellador acrílico, transparente, mate. Nada más que este tiene la diferencia de ser diseñado para estar en inmersión. Entonces, no le va a pasar nada a este chucum a la larga. No se va a manchar, decolorar, no va a haber filtraciones. Entonces, da una seguridad todavía mucho mejor de la longevidad de este acabado. Igual tenemos el acabado de los pisos de enadoquines. Que contrasta muy bien con esto. Parte de servicios. Este chipotito de aquí, pues es el cuartito de bombas, ¿no? De los equipos de la alberca. De este lado tenemos empaquetadito lo que es servicios. Si quieres, abrimos rápido. Ah, lavandería. Sí, o sea, como un pequeño... Lo que te decía, el programa era muy ajustado en dos niveles. Pero hay que cumplir con las áreas. Si no, al final de cuentas, la de al lado, si está a 100 mil pesos más, van con la de al lado. Entonces, también era tomar la decisión de dónde empaquetarlo. Entonces, pensamos ocultar en este lado lo que eran servicios. Es un pequeño nichito, ¿no? Y simplemente ponerle puertas del Uber de servicio. Pero muy práctico. Lavadora, secadora, lavadero. Aquí tu sistema de presurización. Sí. Y calentador. Calentador. Y listo. Las puertas de aluminio que ventilan. Sí. Sí, indispensable por el tema del calor que generan los equipos. Y aquí ya podemos ver cosas. ¿Esta ventana, qué nos dice? ¿Que la recámara principal está acá? Exacto. Sí, ¿verdad? Exacto. La recámara principal está aventada hacia acá. Es recámara, baño. Entonces, ya con las puras ventanas te das cuenta del programa. De acuerdo. Ah, ok. Entonces, las dos recámaras de los niños son los que tienen la vista norte y del jardín. Exacto. Están hacia el frente. Ah, pues ahí está. Ah, bueno, ya entendí tu lógica. Bueno, o al menos quiero entenderla. La lógica, si yo no le estoy dando la recámara principal a la vista y a la orientación, entonces, ¿qué más tenemos, verdad? En prioridades espaciales. Si ya le diste la buena luz, si ya le diste la buena vista, ¿qué te queda? La privacidad. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Entonces, la recámara principal se queda con la privacidad. Un poquito más de privacidad, digamos. Me agrada. Me agrada, me agrada. De este lado tenemos simplemente la restricción, que es un pasillo de servicio. En este punto, está empaquetadito lo que es el cuarto de servicio con baño. Ah, tenemos cuarto de servicio. Sí, lo que te decía, el programa aquí es, tienes que cumplir con ciertas áreas para que el producto pueda ser comercial y pueda atraer a algún comprador. Entonces, tiene incluido un baño completo y tiene el cuarto de servicio. Está empaquetadito aquí. Y era lo que te iba a preguntar, porque por las dimensiones del terreno, pues sí te cabía quizás hasta otra recámara chiquita, un estudio. Y ahí está. Sí, está aquí, exacto. No tengo la llave, pero sí se dejó un pequeño cuarto de servicio con baño incluido. Todavía las personas utilizan la persona de ayuda de planta. Aquí, sí. Ok. Hay veces que, digo, he sabido que puede estar fija o puede venir, no sé, un fin de semana y luego se va, pero siempre es mejor dejar destinado el área. El espacio. Y no solo está pensado para eso, sino para alguna visita también. O sea, tiene la dimensión como para que yo me quede si vengo de visita. Exacto. Yo estoy chiquito. Muy bien, jóvenes. Pues yo creo que vamos a dejar aquí la primera parte y vamos a dejarles la planta alta para el siguiente video, si me lo permite, arquitecto. Claro que sí, con gusto. Muchísimas gracias. Por favor, ¿cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar? Más Arquitectura MX en Instagram y Facebook también. Buenísimo. Bueno, jóvenes, nos vemos muy pronto. No se crean que va a pasar muchos días. En dos horas sale video. Hasta pronto. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!